Porque hablando, como que recaigo en lo que pasó ahora, ¿no? Esta última semana, es un bullying llevado a un extremo, gráficamente... Creo que sé de qué estamos hablando. Sí. A ver si estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo que pasó con Fernando. Exactamente. Eso nos lleva a un extremo también, un tipo de bullying, un psicópata que va a un grupo de personas. Es el grupo de los... Contra un objetivo principal. Contra un boliche bailable, villagese, sin haber un motivo así aparente, destruyen a patadas y a trompadas en el piso y matan a un excelente chico de 19 años. Pero acá estudian, yo me puse a estudiar un poco el tema. Sí, por eso te lo quería preguntar, en otro ámbito, ¿qué pasa también? Sí, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ahí hay 11 personas que están presas en este momento, que seguramente van a estar presas durante muchísimo tiempo. Y ojalá toda la vida, porque lo que han hecho no tiene perdón de nadie. Pero ahí ha habido una persona que fue el que eligió hacer eso. Yo, más que estudiar al psicópata o al cerebro de este grupo, yo me dediqué estos días a estudiar mucho a quién fue la víctima. Un chico extraordinario, de 19 años. Bueno, cualquiera diría que un chico de 19 años es extraordinario. Pero viendo el esfuerzo que hizo la familia, que hizo él, para irse de vacaciones, un pibe que realmente estaba tranquilo en el lugar. Y fue captado, porque él no hizo nada. Porque ni siquiera se puede llevar, porque ni siquiera los que defienden a los raquis, ni siquiera se puede llevar a la cosa que hubo una pelea, o que él hizo algo. No, fue captado. Su luz necesitó ser apagada. Ese es un concepto que se puede llevar al término sentimental, al plano laboral, al plano escolar y al plano de la noche. Es un chico que brillaba. Un chico que brillaba. Todas las personas que lo conocían coinciden en el tipo de persona que era. Hubo que apagarlo. Y de la peor manera, un terrible final. Yo te diría que, no sé si es el final terrible, porque destruye a él, para siempre, a toda su familia. Pero muchas veces, ese mismo hecho puede continuar. No termina en la muerte física de la persona, pero termina en una muerte emocional. En una violación continua, donde después, una muerte emocional que dura tres años, pero después quedan las consecuencias para toda la vida. Por supuesto. En esa persona. Por supuesto. Ahí hay que ver la psicopatía. No solamente en el plano sentimental que abordamos hoy. Como seguramente hay once, que vas a ver con el tiempo, cómo van de a poquito, van a ir sacando cada uno de ellos. No, pero el cerebro fue ahí. Claro. Él ya venía, ya nos venía adiestrando de cuando veamos una persona así, que además sucedió, que se escuchó una voz que no se sabe de dónde salió, y decía, rematalo. Exactamente. Sí, rematalo, ahora sí, llévatelo puesto y rematalo. ¿No? Ahí. Va a ir saliendo todo esto. Y ahí se va a ir pudiendo entender. Acá lo que hay que entender es que este chico que murió fue inocente. Como son inocente cada una de las víctimas que cae en manos de un psicópata. Ese chico Fernando no fue a buscarse esta muerte. No fue complementario de estos asesinos. No fue a desafiarlos. No fue a mirarlos de frente a los rugby. No hizo nada. Fue captado. Ahí cierra. ¿Entendés? Melissa, como ves. Son las mismas palabras que yo escuché decir a vos, que así las reprodujiste tal cual. ¿Qué sucedió? Me toca en el ámbito personal, ¿no? De un chico que le pasó exactamente lo mismo, pero hace 14 años, en las mismas condiciones. Fue a divertirse, no quiso ningún tipo de conflicto. Sí sucedió afuera en Brasil, pero el desenlace fue exactamente igual. La diferencia es que ahí no hubo justicia. Yo no sé si era porque era en otro país o qué, pero no la hubo. Como si yo creo que ahora sí se está, de alguna manera, poniendo las cartas sobre la mesa y haciendo lo que se debe de hacer. Vamos a ver, yo te digo vamos a ver lo que vos estás diciendo. Ya no se hizo justicia, pero acá, hasta ahora, están puestos, no han sido condenados todavía. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. A mí me gustaría también dedicar esto al padre de Ariel Malvino, porque es una persona que yo conocí y hoy día lo sigo teniendo en contacto a sus papás. Yo sé que es muy difícil para un padre la pérdida de un hijo y que está luchando hace 14 años. Pero después de 10 o 12, creo que de años 2007, que lo escuché ayer en la televisión, ojalá que Alberto me esté mirando, se lo voy a poder compartir, comienzo el juicio. 10 años tardaron en traducirlo porque había sucedido en Brasil, para que se pongan las cartas sobre la mesa y comience el juicio y empiecen a juzgarlos de alguna manera a los tres partícipes de aquel entonces, que cada uno... ¿Cómo se llama el papá de...? Alberto Malvino. Para Alberto Malvino. Para Alberto Malvino se lo quiero dedicar. El corazón hacia él. Sí. Pero aparte de decirle algo, me hiciste... Una gran persona, sí. Porque yo lo recuerdo, no hay peor dolor que dar vivo ante semejante tragedia y no entender qué pasó. Porque si fue un accidente, con el tiempo el duelo se puede producir. Pero la injusticia de un asesinato, y no solamente un asesinato por una pelea, sino por algo, por un psicópata. Seguramente yo al chico no lo conocí, pero me imagino. Sí. Yo soy muy amigo... Una buena persona. ...de Edgardo Aló. El papá de Carolina Aló. Esta chica de uno de los primeros femicidios acá de Argentina. Muerta de 113 puñaladas. Y ahora está a horas de salir en libertad. Habían tablado. Sí. El asesino. Yo hablé con el papá y hace dos años que él empezó a entender lo que es un psicópata. Porque no es lo mismo un asesino que un psicópata. Entonces cualquiera me podría estar diciendo ¿Pero cómo? ¿Estás hablando de un asesino y un psicópata? Son dos cosas distintas. Un asesino hasta puede llegar a sentir culpa. Mirá lo que te digo. Después del hecho. El psicópata no siente nunca culpa. No sabe lo que es. Es como que he visto una persona que no conoce el color verde y no lo va a poder conocer nunca porque no lo tiene en su memoria. El psicópata no tiene culpa. Entonces este hecho que me decís que te llegó tanto a vos. Me llegó porque es exactamente igual la diferencia que hace 14 años. Y en el 2017 ayer estaba escuchando esa noticia. Me acordaba de Alberto, de Patricia, su mamá y mismo de Ariel. que hemos compartido es Navidad. Recuerdo hace muchos años cuando éramos chicas porque es un matrimonio muy amigo de mi mamá. Por una amiga de mi mamá. Desde el año... Esto sucedió en el 2006. Recién en el 2000, como te dije antes, desde el 2017, 11 años después, comenzó el juicio. No sé, ojalá que... Porque esas personas que le arrebataron la vida a Ariel sí pudieron hacer su vida. Se casaron, tuvieron sus hijos. Son personas de 35, 40 años. Nada, y a mí me gustaría... Y se han alimentado, déjame agregarle algo a lo que estás diciendo. Han seguido haciendo sus vidas. Sí. Pero cuidado, ¿no? Con combustible robado. Exactamente. Con energía humana robada a este querido... Ariel. Ariel, ¿no es cierto? Ariel, Ariel. Eso es lo que hay que poder entender. La justicia en el papá de Ariel o en Edgardo Aló, en distintas personas, es importante que llegue. Porque es más fuerte que la venganza, ¿no? Sí. Pero lo más importante es entender qué ha pasado. No es lo mismo que si a tu hijo te lo mató un asesino o que te lo mató un psicópata. Porque el psicópata lo eligió, lo agarró, con premeditación y alevosía, robó lo más blanco, lo que más brillaba en esa persona. Y en esa familia. Porque Ariel brillaba por él mismo, pero brillaba en su familia. Sí. O sea, apagó la luz de toda una familia. Pero no olvidemos, nosotros ya no sabemos qué es de la vida de esos asesinos, de esos psicópatas, pero seguramente estarán repitiendo acciones parecidas y de otra forma en otros ámbitos. Eso sucede. Créeme lo que sucede. Este tablado que está por salir también de que asesinó a Carolina Aló, ya también volvió a casarse, tiene hijos. Y yo creo que cuando salga va a volver a repetir lo mismo. Ojalá no salga, pero si sale, va a volver a repetirlo. Sí. Porque ahí está, la necesidad especial. Cuando vos me decías, ¿cuál es la necesidad? Esa puede ser la necesidad especial. Porque son situaciones, personas, seres, que nunca se van a curar por más que tengan que cumplir una condena. ¿Sabés por qué no se van a curar? Porque no son enfermos. Por eso mismo. No se curan, se cura, se puede curar quien es enfermo. Ellos no son enfermos. Tienen, como me dijo un paciente una vez, ¿por qué serían como extraterrestres? Mirá, me cierra. Es como si fueran extraterrestres. Que tienen cuerpos como los... Pero adentro son extraterrestres. Viven 223 años, no se enferman. ¿Por qué? Porque son distintos. No son de la clase humana como somos nosotros. Eso es el psicópata. Mirá, Melisa, con esto último que vos acabás de mencionar, se abre como una gran reflexión, que lo hablamos mucho con Ramiro, con vos también en los cortes. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Porque a uno lo mueve el hecho de decir qué es lo que se puede hacer. Pedir justicia. Yo no sé si puede haber algo más importante, más elevado que la justicia. pero yo sí sé lo que pasa, no lo que se puede hacer. Yo veo que una persona que tocó, fue víctima de un psicópata, o vio, o entendió, que yo espero que esto sirva para abrir el entendimiento, ya no es lo mismo. Ya no sos el mismo antes y después del paso del huracán más espectacular, un huracán del grado 5 que te ha dejado, que te ha dejado la devastación. Una gran devastación. Vos mismo, yo no sé si se puede hacer algo en comunidad, en un gran congreso, porque son casos tan particulares, los daños son tan particulares, pero lo que sé que el que pasó por una situación así y la entendió, ya no es el mismo. Y esa persona pareciera como que tiene un sentido nuevo en su vida y sabría qué decirle a una víctima. Quizás no pueda reconocer a un psicópata, porque a veces pasan tan cerca nuestro y no los reconocemos, pero sí podemos reconocer a las víctimas. Entonces, ¿qué hacer? Y bueno, sí, estaría bueno ir a los colegios y hablar. Algo se está haciendo. Ir a los clubes, ir a hablar. No solamente a los clubes de rugby, a los clubes de fútbol. Sí, sí. Yo llevaba a mi hijo también a un lugar de fútbol y los padres se mataban fuera de las canchas por el tema de sus hijos, por el tema de sus hijos, por que entren contra los directores técnicos. O sea, es un grado de agresión tan grande y que pasa tan desapercibido y que no quede la cosa en la noticia. Claro. Porque realmente el tema de este chico que lo mataron los rugby en Villa Gesell hace un mes, queda en la noticia, lo mataron, queda la noche, la droga, el alcohol y el asesinato. Y bueno, tenemos vuelta la hoja, vayamos a lo que hay que hablar. Vayamos que hay seres que están esperando la oportunidad de realizar esto. cuando a vos te rozó o te tocó o entendiste la situación, créeme que ya sabés qué tenés que hacer.